Hola, buenas noches. Domingo, noche de domingo, lunes. Empezamos un programa tras unos días que hemos estado, aunque no lo parece, que hemos estado haciendo cosas. Estamos avanzando algunos proyectos de cara a las próximas semanas que van a ver que son muy interesantes. Hemos aprovechado que estos días había poca actividad. Recordemos que incluso en el Congreso no hay actividad ni esta Semana Santa ni la próxima. Bueno, cosas que diríamos que pasan, que uno no acaba de entender, pero en fin, nosotros sí que estaremos allí. En todo caso, hemos aprovechado estos días para avanzar, como decíamos, diversos temas y como la actualidad ha sido un poco más floja, pues hemos aprovechado también para intentar descansar un poquito. Volvemos hoy, recordemos, mañana, bueno, de aquí a unas horas ya es laborable en muchas comunidades, en otras comunidades sigue siendo festivo, por ejemplo, en el caso de Cataluña, pero hemos pensado que qué menos que empezar la semana, intentando resumir un poco todo lo que lleva estos días detrás. Y hemos hecho cinco titulares hoy. Vamos a empezar con un tema un poco conceptual. Ya saben que a veces nos gusta hablar de conceptos porque cuando hablas de conceptos es lo que acaba convirtiéndose en real, por llamarle de alguna manera. Y en este aspecto hemos titulado el programa La muerte de la propaganda, que es un poco aquello de la catalanización de la política española, que hemos dicho que primero se mueve en Cataluña y luego llega al resto de España y fracasa o se complementa. Y en este caso parece que es algo parecido en Cataluña. Recuerden, parecía que todos eran independentistas y que, independentistas, perdón, y todo aquello que no fuera independentista era facha, retrógado, etcétera, hasta que pasó lo que pasó y al final la realidad se quedó plasmada. En España, pues el discurso que parece se está doblando ya es aquello que no se puede pactar con Vox, que son fachas, hijos de Satanás y todas esas cosas. Y al final te das cuenta que se pacta con Vox y no pasa nada. Lo mismo en Cataluña. No sale la independencia y no pasa nada. Pues pasa lo mismo. Y esto al final nos hace reflexionar un poco sobre quién hay detrás de estas ideologías y de estos eslogans y qué tipo de gente acaba contagiada con estos eslogans y esta argumentación, vamos a decirlo así, y qué poco recorrido tienen en un mundo cada vez más cambiante y en un mundo donde al final lo importante es la realidad de las cosas. Luego entraremos a cosas menos banales, podríamos decirlo así, que hablaremos de la economía, hablaremos de que esta Semana Santa, que turísticamente parece que está empezando a funcionar bastante bien, puede ser un espejismo de lo mal que está yendo la economía y de lo mal que se va a comportar la economía en los próximos meses. Aprovechemos estos días porque seguramente vienen tiempos complicados y tiempos duros en Europa y especialmente en España. Luego nos iremos a ese repaso a estas encuestas que al final, lo que nos dejan una cosa clara que hemos comentado en este programa desde hace semanas y meses, desde el cambio, digamos, de Casado por Fijó, que decíamos que eso lo que nos daría es sobre todo un posicionamiento más claro a favor de una victoria de, llamemos centro-derecha, si quieren llamarlo, y lo que está claro es que todas las encuestas cambian la tendencia, la victoria PP-Vox, Vox-PP, llámenle como quieran, parece que es evidente. Ese contenedor de votos que se mueve de Fijó hacia el partido de Abascal parece que sumará mayoría. Y eso, en las filas socialistas, pues genera nerviosismo. Y cómo no, hablaremos también que eso en las filas de Podemos genera prisas, porque son conscientes de que el presidente quiera agotar hasta el último momento la legislatura. Saben que está apostando algunos dentro del partido socialista en eso que denominan el supermayo, que sería combinar en el 2023 las elecciones nacionales con elecciones autonómicas en muchas comunidades y elecciones municipales, intentando tirar, digamos, de esa rebufo, vamos a decirlo así, de las elecciones municipales para arrastrar votos a las generales. Algunos pensamos que sería un gravísimo error del partido socialista, pero lo que está claro, que teniendo en cuenta que se pueden estar acercando las elecciones andaluzas, hay que decirlo, recuerden que tras Castileón, imagínense la paradoja, Pablo Casado prácticamente las llevó, se informaba hasta enero del año que viene y la entrada de Fijó, un simple cambio que parece lamentable que el PP no hubiera visto, algo que muchos llevamos meses diciendo, pues parece que vuelven a animar el tema de Andalucía para unas hipotéticas elecciones en los próximos meses, se habla incluso de fechas, que podría ser en junio. Sin lugar a dudas, parece que el escenario para Sánchez sería ir sumando derrotas y parece que eso iría calentando el ambiente electoral de una manera rápida y veloz. Y por último iremos al tema de Ucrania, parece que el ultimátum a Mariupol se está acabando, el tema se va, no diremos la palabra complicar, porque parece mentira, pero insistimos en algo que hemos dicho muchas veces, que estamos delante de una guerra y hay gente que todavía no entiende que es una guerra, hoy se ha escandalizado mucha gente porque se ha disparado un misil a las cocinas del cocinero José Andrés, que nos parece algo lamentable todo lo que quieran, pero coño, que es una guerra, no sé, es como si yo me pongo mañana a hacer el programa en medio de Mariupol y me quejo porque me han disparado y me han matado, pues señores, pues no se va, pero es que se piensan que esto es un juego, un videojuego donde las cosas se gestionan desde un despacho, no, 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 es un lugar donde la gente muere, la gente lleva unas armas, se ponen nerviosos obviamente porque les pueden pegar un tiro y disparan a lo primero que se mueve, o es que alguien se piensa que a las guerras van gente tranquila, pausada, que piensa lo que hace y que decide todo, no, 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 a las guerras va gente que dispara y mata y no todos en el siglo XXI somos capaces de vivir a eso y aunque algunos, y miren que nos sale mal criticar en este caso estas iniciativas que creemos en algunos momentos han sido positivas y son arriesgadas, pero que no se quejen, pero si se ponen en un frente de guerra, ¿qué pretenden que pase? Que se les respete. En fin, algunos viven en el mundo de Yuppie y a veces el mundo de Yuppie se enfrenta con la realidad real. Si les parece empezamos el programa, como hemos dicho, hablando de esto que hemos denominado la muerte de la propaganda, la muerte de los eslogans. Recuerdan aquellos que seguían un poco el tema de Cataluña, aquellos que no lo seguían, pero se daban cuenta que se hablaba, hablamos 2017, 16, aquellos que seguimos el conflicto, vamos a llamarle catalán, que prácticamente aquí era un eslogan continuo, machacado por las televisiones, las propagandas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello de que todos éramos independentistas, luego salían los datos y apenas llegaban al 48, 49%, pero todo lo que no fuera independentista era ser un mal catalán. Recordamos de aquellos insultos, amenazas, todo lo que fuera, por decir simples datos que eran ciertos. Hombre, una independencia se lograba con el 80, el 90%, por ejemplo, en el caso de países como Croacia, Eslovenia, etcétera, etcétera, parecía ridículo plantearlo con apenas un 40 y pico por ciento. Pese a ello, machaque total de los medios, de las televisiones, y lo peor, gente que se creía todo, gente que se creía las historias, gente que se creía que aquellos que escribíamos contra el independentismo, porque algunos lo hacíamos, que por cierto, nos hace mucha gracia a todos aquellos que se han apuntado ahora al carro y se eran independentistas, y en aquel momento éramos cuatro, algunos sabemos los nombres de esos cuatro que estábamos ahí, que nos partíamos la cara mientras otros se tocaban los cojones, que ahora bandero es, en fin, cada uno la historia le pone en su lugar, a otros nos importa tres cojones. Pero la realidad, ¿a dónde vamos? Que al final se creaba una serie de mensajes que sobre todo llegaban a gente pobre intelectualmente, digámoslo así, no decimos que sean más listos, menos listos, pero pobre intelectualmente que necesitaba recomponer su, como decíamos muchas veces, miserable vida, a lo largo de ideas, de conceptos, que luego les preguntabas y no sabían responder. Te encontraba situaciones curiosas, vamos a llamarle así, de decir, ¿por qué es malo ese señor si no es independentista? Ah, es que no es independentista. Ah, es que queremos una nación. Ah, pero dame un argumento. No lo sé. Y no se me ha encontrado que eso que existía en Cataluña, como otras cosas, se exportó al resto de España en este gobierno socialista y sus amigos raritos. Y es lo que hemos denominado aquí la catalanización de la política española. Y se exportó en este caso, como se hizo en Cataluña, buscando culpables. En Cataluña, ¿saben? Todo aquello que no fuera, según los ideólogos, que no fuera catalán puro y duro, de pura cepa, era un fascista español. En España, lo que se ha hecho es, todo aquello que no sea de izquierdas, es un facha peligroso. Y unos, hablamos de Vox, obviamente ya son la ultraderecha, son los superfascistas. Te coges a alguien y le preguntas, ¿realmente? El otro día nos pasó una situación curiosa, de por qué la gente de Vox son tan odiados. Y nos explicaban, no, porque son de ultraderecha y tienen conceptos anti no sé qué, anti mujeres no sé qué, y preguntamos, ¿dónde está eso? No, porque lo han dicho en los medios no sé qué, pero está en algún programa en algún lado. Y decían, no, no sé qué, no tienen candidatas mujeres, es que... Y decían, no, es que mataron a nuestros abuelos. Y decías, ah, que se te murió un abuelo en la guerra. Bueno, el del otro, no sé qué. ¿Y los otros no mataban abuelos? Y al final se descomponían y decían, son fachas y peligrosos. Y este discurso, que es el mismo que había en Cataluña contra aquellos que no promulgaban el independentismo, pues se está deshaciendo. Y se está deshaciendo por algo natural, que nosotros hemos explicado en repetidas ocasiones. Y es que la suma de ciertos partidos, en este caso Pepe y Vox, pues acaban sumando mayorías y Vox como excisión del partido popular, pues tienen el mismo derecho a pactar que cualquier otro. Luego los otros que se hagan pajas, que si son ultraderecha, que si son fachas, que si son fascistas... Perdón, lo hemos dicho más de una ocasión. Estos argumentos de patio, de colegio, de gente indocumentada, de gente que no tiene personalidad suficiente para tomar decisiones en la vida. Sí, porque al final la vida es tomar decisiones. En este grupo seguramente no hay ningún autónomo. Seguramente son todos de estos que trabajan, de funcionarios, con todo el respeto, apesobrados, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que no sabe que hay que esforzarse y que le cascan un discurso y se lo traga hasta el final. Y son gente que con todo el respeto deberían pensar un poco y deberían saber que en la vida lo importante es tomar decisiones y enfrentarse a los riesgos y no esconderse como miserables ratas con teorías estúpidas de que Uy, me van a romper mi personalidad, uff, no voy a poder salir de aquí, voy a pasar por encima de mis ideas. Y dices, pero qué ideas, qué ideas. Unas ideas que te han colocado con el engaño, como por ejemplo pasó en Cataluña, donde el que mira a un lado y dispara para otro, engañó, engañó y sigue estando ahí. Donde la gente vendió, en el caso de Cataluña, que la independencia eran unos helados y unos polos y sigue habiendo atontados que le siguen votando y le siguen creyendo. Pues ese mismo discurso se traspasó a España, más virulento. Y una parte de esa sociedad de atontados y apesebrados, pues se dedicaba a insultar a una parte de la población que votaba una gente, miren, que nos puede gustar más o menos, a nosotros lo hemos dicho y no vamos a dejar de repetirlo, pues muchas de las ideas no nos gustan, vamos a decirlo así de claro y no tenemos ningún problema. Pero el conjunto, creemos que siendo una escisión del Partido Popular tienen puntos en común que sirven para que mucha gente pueda mejorar y ser mejor. Las bajas mentales de las propagandas que algunos inconscientes, que algunos descerebrados, vamos a decirlo así, no se atreven ni a valorar. Que escuchan en la tele, en la radio, estos son fachas y escuchan, yo qué sé, un tarado que resulta que una vez votó a esos partidos ha hecho una bestialidad. Como si no hubiera gente que hubiera hecho lo mismo en otros partidos. Y en esto se ve, por ejemplo, en temas económicos. Resulta que nos hablan de toda esta gente que supuestamente se ha beneficiado del PP, hablamos hermano Ayuso, etcétera, etcétera, y no hablan, por ejemplo, de los millones del PSOE. Condenados en juicio, no ilusiones, no, no, condenados. No hablan de los robos de dinero público en Cataluña, como este director general que se ha estado forrando. No, hablan solo y exclusivamente de lo que les interesa. ¿Y saben cuál es el problema? Que hay un grupo importante de españoles. Pues son todos españoles, aunque luego vayan de catalanes y se pongan las crucecitas y tal, son todos españoles, no lo duden. ¿Saben qué pasa? Que hay un grupo de españoles que tienen tan poca personalidad, que son incapaces de escuchar ni entender las cosas, que no les vengan de los suyos. Y ese es un problema que hemos comentado en muchas ocasiones en este programa. La propaganda no se ceba en la gente más preparada, no se ceba en la gente que se esfuerza a diario. Por ejemplo, en los autónomos, por decir un colectivo claro y definido, no, no. En los que tienen que preocuparse por la realidad, no, no. Se ceba en los parásitos sociales, que son un grupo cada vez más numeroso en este país de gente, que se cree que su miserable vida se soluciona yéndose a dormir temprano y viviendo cada final de mes sin hacer más que el mínimo esfuerzo. Y en ese aspecto, algo positivo que estamos viendo las últimas semanas es, curiosamente, ese refuerzo que nosotros hemos insistido hasta el primer día que habría de la democracia tras esta pandemia e insistimos que sigue siendo así porque fíjense el detalle, al final hay más gente interesada en la política, hay más gente que no se deja engañar por la propaganda y hay más gente que se da cuenta de que al final, en un siglo como en el que estamos, lo más importante y la clave de todo no es escuchar propaganda, no. No, es que tú decidas las cosas según lo que puedas recibir y percibir. Y en ese aspecto hay cosas fáciles como desmontar mentiras contra unos y contra otros, comparar una cosa con otro, como hemos hecho muchas veces en este canal, y ver los datos reales de la situación. Claro que hay gente en el PP que debe haberse llevado dinero, pero también en el PSOE. Es un problema de la política en este país, no es un problema exclusivo de un partido. Claro que hay mentirosos en la política, los puede haber en el PP, pero ¿qué vamos a decir de Pablo Iglesias y compañía? ¿Qué es más grave? ¿Que creamos que mienten? ¿O que sean tan hipócritas de decir que nunca van a mentir y luego van a mentir? Caso de Vallecas, etcétera, etcétera. Incrementar patrimonios. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de situaciones dramáticas, por ejemplo, como los desahucios, etcétera, etcétera, que fue caballo de batalla de ciertos partidos y que siguen incrementándose? Y eso es algo que hay que denominarlo dentro del mundo de los eslogans y la propaganda y que por suerte irán desapareciendo, como han desaparecido en muchos casos en Cataluña. Cataluña es una excepción porque siempre hemos dicho que el gran problema que hubo en Cataluña es no eliminar los medios de comunicación prostituidos que alabaron esos movimientos. y mientras no elimines la máquina de propaganda es muy difícil. Y esperemos que en el caso de España, pues todos esos elementos acaben siendo fulminados. Hablamos obviamente de prensa prostituida, de organizaciones paralelas al Estado, sindicatos, patronales, etcétera, que no aportan nada a la gobernabilidad de un país y lo más importante, que no aportan nada a los ciudadanos de un país. Y creemos además, que entramos en el segundo tema, que deben ser fulminados por una cuestión incluso tan básica como de presupuestos, porque nos vamos a tener que ajustar todos. Ya pensamos hace meses que la Unión Europea iba a dejar de comprar deuda de países y la bofetada que nos va a venir va a ser de órdago. Y va a ser de órdago en Europa en general, que está demostrando una mayor incapacidad que el resto del mundo en solucionar sus problemas, pero va a ser de órdago también, en especial en España. Recordemos los datos del The Economist, que éramos la cola de todo, aunque la propaganda del gobierno nos invente que somos una maravilla. Y ahora la Semana Santa es magnífica, es maravillosa, pero es un espejismo. Y no hay que olvidarlo. Es un espejismo. Veremos a ver de aquí unos meses cómo se desarrollan las cosas, por lo que está claro que la economía va en barrena hacia abajo, y quien no lo quiera ver, oiga, pues a lo mejor es importante que viva de la propaganda. Leíamos hoy que hasta cinco comunidades destinan la mayoría de su presupuesto a pagar salarios públicos. Hombre, es tan básico saber, no decimos ya pensar, que una economía no puede vivir del dinero público, porque una economía, un Estado, vive de los autónomos, de las empresas grandes y pequeñas, que son los que generan valor añadido. Si solo creamos un cuerpo enorme de funcionarios, decimos funcionarios con todo el respeto, o de contratados, pues seguramente no vamos a ningún lado, porque no generan valor a la sociedad. Y eso es algo que hay que meterse en la cabeza. Esto al final es como una empresa, el Estado. Si tú no vendes, no puedes tener 40 administrativos, porque no tienes ingresos para pagarles. Y España, a la cola de Europa, va a ser de los países que más dificultades va a tener para superar esta situación. Y esto nos lleva, además, a un tema importante, que empieza a moverse el espectro electoral, la vida de Sánchez. No será como la de Brian, no se preocupe, no haremos un chiste, aquella película, pero empieza a palidecer. Hay un tema claro en las encuestas que han empezado a aparecer, bueno, que ya se están repitiendo desde hace semanas, y que nosotros hemos constatado. Olvídense de si el PP tiene 100, tiene 105, tiene 80, tiene 120, y Vox tiene 50, 60 o 70. Piensen que la suma de los dos es suficiente para gobernar. Y en ese momento, ambos suman lo suficiente para gobernar. Y el cambio de paradigma con la decisión, Mañueco, Fijó, a quien quiera creerse que Mañueco toma la decisión unilateralmente, sin consultar a Fijó, aunque no vaya a la investidura, cada uno puede tener la decisión que crea, pero sabemos que en este programa la gente que nos escucha es recientemente inteligente para saber o imaginarse que esas decisiones en la estructura política de España no se toman unilateralmente. Luego hay si es necesario ir a la investidura o no, que eso ya es aquello del gallego de que sube o baja, pero los hechos son los hechos, y los hechos son claros. La suma de PP y Vox echa fuera a Sánchez. Hoy, mañana, hace dos meses, hace más. El complejo de Casado tranquilizaba a Sánchez, porque sabía que Pepe solo no llegaba, que Vox solo no llegaba, tenían su techo de cristal, pero cuando suman, llegan y ganan. Y no solo preocupa a Sánchez, sino preocupa a todos esos partidillos que corren por el mundo, de las Españas, que saben que sus apoyos constantes a Sánchez pueden sacarles un precio complicado. Y en el PSOE empieza a haber preocupación, porque son conscientes que la figura de Sánchez está totalmente ya quemada. Saben que cuando llegan las elecciones, que él va a intentar alargar hasta el 2024, si puede, saben que cuando llegan las elecciones va a haber cuchilladas para eliminar todo lo que signifique Sánchez. Nadie va a apostar por Sánchez, y a Sánchez se lo van a ventilar y con todo el respeto no nos va a causar a nosotros ningún trauma ese hecho importante. Porque al final, la clave de todo es que quien nos ha llevado a esta situación económica desastrosa es obviamente Pedro Sánchez. Y creemos algunos que en estos temas no hay que ser ni misericordioso ni nada, por mucho que estemos en Semana Santa. Hay que ser implacable. Estamos en política y quien lo hace mal, no solo creemos que debe no ser votado, sino más, creemos que en caso de haber cometido delitos debe ser perseguido e incluso encarcelado. Cosas que creemos podremos llegar a ver. Porque en las elecciones se están planteando ya avances curiosos. Por ejemplo, se está planteando en las elecciones Andalucía de cara a junio. Cosas que recordemos, hace apenas unos meses luego de las elecciones de Castellón se planteaba que se irían al año que viene. Fíjense cómo cambian las cosas por el cambio de Cromos, de Fijó y Casado. ¿Quién se acuerda de Casado ahora? Algunos queremos que Casado no existe. Bueno, de GEA ni les contamos. Pero esa es la realidad que hay que tenerlo claro. Mientras el PSOE va moviendo ficha pensando en ese supuesto supermayo para juntar las elecciones municipales de mayo del año que viene con las autonómicas de muchas comunidades e incluso con las generales. Creen que habría un efecto arrastre en el tema municipales y algunos creemos que sería simple y llanamente el desastre total del centro y la izquierda. Algunos hemos vaticinado que el PSOE español nos ha hecho gracia porque hoy lo hemos leído en algún medio. Curiosamente lo hemos dicho nosotros hace semanas pero ya saben que estas cosas cuando no hay información está bien cogerlas y no citarlas. Pero comentábamos que uno de los riesgos que se está valorando en el PSOE es su hipotética desaparición si se quedan vinculados a la figura de Sánchez. Y es algo obvio pero no solo porque puedan perder la presidencia sino porque podrían perder incluso muchas alcaldías que jamás hubieran pensado perder. y eso puede ser el descuadre nunca mejor dicho de muchos cuadros porque al final nunca olviden que la política en muchos casos sirve para mucha gente para vivir y en ese aspecto va a ser importante que en el caso del PSOE tenga o no tenga un candidato porque si no tiene un candidato acorde muchos se van a quedar en la calle y hay mucha gente que no sabe hacer otra cosa que política. Algo que no hay que olvidar de la misma manera que en el PSOE parece que empiezan esos nervios en Podemos ¿qué quieren que les explique? Se ven fuera 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 y ahora parece que vienen las prisas a intentar que Yolanda se active cuando ellos mismos no se creen ni a Yolanda Díaz pues en el partido de Podemos intentan acelerar su salida mientras por cierto Pablo Iglesias intenta acelerar su caída es de esas situaciones cuanto menos extrañas donde se ve claramente que quedan dos frentes el de Pablo Iglesias y el de Yolanda Díaz una creada curiosamente por el otro y una que sin la aprobación de Pedro Sánchez que la usó de la misma manera que usó a Pablo Casado parece que va a tener poco recorrido algunos deseamos ver y lo decimos con total sinceridad sin ningún ánimo fatalista nos gustaría ver a Yolanda Díaz pues trabajando en un buffet sin el avión privado sin el piso de 400 metros cuadrados nos gustaría ver también a los sindicatos sin dinero público con lo cual no contratarían a esta mujer porque nadie más la va a contratar y nos gustaría ver esa España donde la gente de los eslogans la propaganda que han engañado a mucha gente pues tuviera que dar la cara y ver la realidad de este país porque la realidad de este país insistimos es que se hacen muchas cosas para perdón la mierda de clase política que tenemos y eso es algo evidente imagínense sueñen un poco qué pasaría si cierta basura no estuviera cobrando de todos y saltamos de España Ucrania que saben que siempre intentamos dedicar un poco hoy con el tema de Mariupol parece que va a haber una ofensión definitiva incluso se habla de la mayor guerra el mayor movimiento perdón de tanques desde la segunda guerra mundial que parece que van a ser decisivos en el tema del Donbass y obviamente de Mariupol todo esto en un día donde entre las expectativas a ver qué pasa tras aquel hundimiento del buque estrella del Mosca de Ucrania por dos misiles ucranianos perdón de Rusia por dos misiles ucranianos en el mar negro que algunos comparaban con algunas cosas como Yamoto y todo esto cosas históricas en todo caso que han cabreado a Rusia de una manera clara y rotunda y según parece algunos están ya en la época de no irse con perdón con tonterías han visto que estamos muy educados y nosotros insistimos en algo que hemos dicho repetidas ocasiones esto es una guerra esto no es un videojuego donde nos vamos mañana y yo que sé qué recuerden aquella anécdota que explicábamos hace unos días de aquellos patriotas catalanes que habían ido a la guerra y luego resulta que volvieron al cabo de dos días con el rabo entre las piernas diciendo que no podían dormir en las trincheras y dices pero qué cojones se va la gente a la guerra coño a dormir en un hotel de cinco estrellas y decir eh las ocho y media que hay partido de Champions ahora paramos sí sí paramos todos no disparéis pues aquí tenemos y lo decimos con todo el respeto porque la iniciativa en sí no es creemos que no es mala pero meter a este tema del cocinero que cobra 200.000 euros por hacer la imagen a España de José Andrés en medio de la guerra que nos parece bien cada uno es libre de hacerlo pero lo que no nos vale lo decimos con todo el cariño y respeto es que se queje porque bombardean su cocina hombre por Dios no me jodas que han bombardeado miles de cocinas y tú sabrás por qué has ido allá y claro que entendemos nosotros que puestos en el lado ruso que no lo somos lo saben perfectamente pues eliminas todo aquel objeto de propaganda como puede ser este es normal que se convierte en objetivo militar es como estas visitas Johnson que no la han dejado el alemán que no la han dejado Sánchez que parece que está haciendo intentando mover hilos Zelensky no le hace mucho caso para ir a Ucrania alguien se piensa que si Sánchez se presenta en Kiev no se va a convertir en ese mismo momento en un objetivo militar pues claro que sí pero que se piensa que se va a ir a un frente de guerra a mover a hacerse una foto es que estamos muy atontados en esta sociedad nos pensamos que las guerras son gilipolleces y que luego pasas pantalla o no acabas la guerra y te vas a cenar que te lo hace tu madre no no señores es una guerra donde sí no se duerme sí disparas sí tienes que matar a gente sí tienes a lo mejor que estar en medio de un sitio te viene alguien y le tienes que clavar un cuchillo en el cuello y ver como le cae la sangre en tu cuerpo y lo matas eso es una guerra no es un juego como algunos creen principalmente en Europa que estamos llenos de gilipollados no es un juego es un lugar donde la gente se muere y miren algunos somos los que creemos que cuando te has muerto te has muerto y se ha jodido el invento y algunos siguen creyendo que la guerra es una gilipollez donde vas echas unas risas te echas cuatro selfies y yo que sé qué no 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 en la guerra pasa lo que pasa y un día tienes delante una persona de tu edad hablamos si fuéramos jóvenes obviamente nosotros no tenemos capacidad ya de esto y tienes 20 años y ves un chaval de 20 años delante que va imagínense la segunda guerra mundial o la primera guerra mundial con una bayoneta y te la va a clavar a ti y le ves la cara de miedo y le tienes que cortar el cuello así o descerrajarle un tiro entre las cejas así y te rebota la sangre y te salpica y a la noche no duermes es que qué cojones se piensa la gente que es la guerra un juego de cocinitas por favor de verdad nos indigna mucho este tema y lo hemos dicho en muchas ocasiones nosotros que somos muy partidarios de solucionar las cosas hablando negociando etcétera etcétera y pensando de que la guerra es lo último que puede haber y reconociendo obviamente que Rusia ha invadido Ucrania tampoco vamos a negarlo pero al final no hagamos juego de estas cosas no hagamos momentos comunicativos de estas cosas expliquemos la realidad y la realidad es que en las guerras la gente por desgracia se muere y a todos les entristecen y mucho nos vamos a emplazar a la mañana mañana recordemos tendremos tres programas y no hay novedad aunque en Cataluña es festivo tendremos a la mañana el programa de Javier Negra a la noche y luego nuestro programa resumen de la noche empezará la actividad aunque decimos que en el congreso no hay actividad toda esta semana pero nosotros vamos a empezar ya con la habitualidad de siempre y vamos a intentar seguir explicando estas cosas habrá que ver cómo se desarrollan estos temas que creemos que lamentablemente van a ser muy titulares los próximos días como Ucrania y vamos a estar pendientes de todo nos vamos a ir hasta mañana como siempre tenemos el patro el canal de la transferencia y como siempre decimos simplemente seguimos y vamos a ir